Caballero, ¿se puede sacar la cosa de la cara para identificarse? Señor, ¿se puede sacar? No, listo. Caballero, ¿cómo es su apellido? ¿Cómo? ¿Cómo es su apellido? ¿Por qué está con el celular? Lo estoy firmando, yo lo sé de su apellido. ¿Cómo es su apellido? Para que nos explique todo lo que está pasando. ¿Cómo es su apellido? ¿Qué necesidad? No hace falta lo que está haciendo usted, caballero. Caballero, ¿me puede decir su apellido, por favor? Sí, pero apague el celular. No, no lo voy a apagar. ¿Por qué necesidad lo hace usted? Para que quede registrado lo que me dijo. ¿Qué? Que se va a labrar una multa por ir mandando mensajes con el teléfono celular. ¿Eso es lo que usted me dijo? Es, exactamente. ¿Eso es lo que usted me dijo? Es una multa. ¿Usted por radio recién no preguntó nada? ¿Usted por radio recién no preguntó nada? Es una multa que está encuadrada en la Ley Nacional de Tránsito. Hola, ¿qué tal? Fíjese que usted recién estuvo hablando por radio, preguntando por un compañero que usted me dijo... Porque en este vehículo se dio a la fuga. Exactamente. Ay, que su compañero le dijo que me pare. Eso es lo que yo quería que diga. Así que usted no habló con nadie por radio recién y no se quiere identificar. Sí me identifiqué. Sí le dije recién mi nombre y apellido. No, no lo escuché. ¿Me lo puede repetir? Apaga el celular si no tiene necesidad. Sí, señor. Esto queda registrado para que haga su marcha para hacer una denuncia contra suya. ¿Pero por qué? ¿Por qué motivo se debe hacer? Porque usted me paró y me dijo a mí... Sí, porque va infringiendo la Ley Nacional de Tránsito. Sí. O sea, no es cosa de otro mundo. No, 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 no. Lo que usted me dijo... Va infringiendo la Ley Nacional de Tránsito. Lo que preguntó por radio, lo que preguntó por radio, usted va a averiguar qué averiguación hizo recién. Muy bien. ¿Entiende? Porque usted me dijo que me paró porque su compañero, mi hijo y el hombre. Está tapado la cara, los dos se tapan la cara, se ponen los cascos, todo. No me dijo cómo se identifica usted. Ya le dije mi nombre y apellido. No, no me lo dijo. ¿Se lo dije? No, no me lo dijo. Antes que usted prendió el celular. No me lo dijo, se negó en todo momento. No, señor. Está confundido. ¿Me puede decir su apellido, caballero? ¿Su apellido no me lo puede decir? Bueno, también, señora, dame el apellido, señor. Esa la policía de Catamarca.